El Centro de Cultura Digital Voy a presentar una pieza que se llama Paisaje Construido Es la tercera parte de un tríptico que se llama Paisajes El primero es Paisaje Natural, el segundo es Paisaje Artificial Y el tercero es Paisaje Construido La pieza contiene, está realizada básicamente con sonidos Que yo fui captando por todo el país Yendo a ferias, a estadios, a manifestaciones, a la selva A ríos, en tormentas, en fin, un poco captando el paisaje sonoro de todo el país Una vez que yo tomé todas estas muestras de todos lados Hablo de más de 50 horas de sonidos Sonidos que a mí me interesaban en particular por su riqueza No tanto por el hecho de que fueran un testigo fiel de nuestro entorno La tercera que es el Paisaje Construido que se presenta aquí Utilice sonidos de paisaje natural y sonidos de paisaje artificial Entonces de repente si reconoces un poco el ruido de la lluvia De repente ruido de algunos animales Ruidos de alguna manifestación quizás Ruidos de estadio Pero mezclados ahora con los sonidos artificiales Por eso se llama Paisaje Construido Decidí utilizar esta del paisaje construido Porque, hombre, aglutina un poco las dos primeras Se me hacía más rico quizás para el espectador, para el oyente Y bueno, luego traerla al memorial Donde tienes un sistema de ocho canales Te permite espacializar muy bien los sonidos De una manera mucho más rica para el escucha Y también aprovechando toda la cuestión lumínica De toda esta iluminación tan especial que tiene el memorial A acompañar la pieza de este ambiente también de luz Entonces de repente hay luces que son como pulsaciones Como si fuera el corazón O como si fuera la vida de una selva O movimientos de luz como si fueran máquinas Que en su momento también estuve grabando Entonces la pieza se convierte ya en una cuestión audiovisual Mucho más integral, más interesante Que la gente reconozca en ciertos momentos de la obra Algunos sonidos que ya tenemos en nuestro inconsciente Porque los hemos escuchado Pero que quizás no le hemos dado la atención suficiente o necesaria Al sacarlos de su contexto Y luego al combinarlos con otros sonidos electrónicos Creas un nuevo contexto Un como yo lo podría llamar un metalenguaje Porque ya no es simplemente darles El sonido de una lluvia Que ya de por sí es interesante, rica Y que nunca es igual Siempre llueve distinto El mar parece que siempre le pega igual a la costa Y a la arena o a las rocas Pero nunca es igual Pretendo un poco que la gente entienda Que hay nuevas formas de escuchar y de hacer sonido De entender todo el mundo sonoro que nos rodea Estamos acostumbrados ya a que el sonido Sea una parte muy fuerte, muy integral de nuestra vida Tú también ves por la calle a toda la gente Ya con audífonos Este, alejándose de la realidad de alguna manera Cuando la realidad también es muy rica Todos los sonidos que nos pueden rodear en un vagón de metro Caminando por la calle Depende la hora, depende el lugar Pues es muy rica si tú le das otro valor Si lo conviertes en un objeto artístico En un objeto que tenga más de su significado común Entonces llevar más lejos estas experiencias sonoras Es parte de mi trabajo desde hace muchos años Yo llevo en esto más de 30 años, 35 años Grabando, transformando, componiendo Aprendes que los sonidos, que el audio, la música Te puede llevar a lugares insospechados Tratar de que los sonidos y nuestro entorno Y los sonidos que creas con un instrumento O que puedes crear de la nada A partir de un sintetizador o de una computadora Te obliguen un poco a una reflexión más profunda De qué es todo esto que nos rodea Cómo estamos nosotros parados Cómo interactuamos con todo este cosmos sonoro Ya se sabe, ya tenemos grabado sonidos de pulsares De hoyos negros del cosmos Y aún así hay gente que quizás no le presta atención Al sonido de una tormenta O te digo, al chirriar del metro cuando frena Ahí hay muchos valores sonoros que para mí son interesantes Y que si los sabes aprovechar y utilizar E integrar a tu discurso Logras objetivos, pues, no sé, más creativos Más sabrosos, más ricos, más propositivos Y que si los fundamentismos Amor Amor Gracias.